Cuando se mete en su máquina, ¿de verdad se siente como una vaca? No me siento como una vaca. Pero le produce placer. Hace que me sienta bien, tranquila. El abrazo la tranquiliza. Sí. Pero no le gusta que la gente la toque. No. ¿Le gusta tocarse a sí misma? Tocarme a mí misma está bien. Pero cuando la máquina la toca, ¿se siente mejor? Sí. ¿Se siente aliviada? Sí, me siento aliviada. ¡Pero la necesito! Sí. ¡La construí yo! ¡Es mía! ¿Qué viene tanto ruido? ¡Oigan! ¡De vuelta! ¡De divertida! ¿La tienes? Sí, la tengo. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante!